En las noticias, Héctor Polo informa. Iniciamos con la información. El Maratón de Boston ha celebrado este lunes una nueva versión apenas unos días después del primer aniversario de los atentados que sacudieron la ciudad y los Estados Unidos y que causaron tres muertos y cientos de heridos y mutilados el día 15 de abril del año 2013. Boston es una ciudad prácticamente acorazada, quizá la ciudad en estos momentos más segura del mundo, con un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad. Hay miles de agentes, tanto de la Guardia Nacional, policías, agentes secretos, miembros de los servicios especiales, cámaras repartidas también por las calles, aunque el comisario jefe Bill Evans ha dicho que no quieren tampoco asustar a la población y quieren que este día sea una fiesta como siempre ha sido en la Maratón de Boston. Recordemos que hace ahora un año dos bombas caseras estallaron junto a la línea de meta, dos bombas que colocaron los hermanos de origen checheno Sarnayev. El mayor de ellos falleció en la persecución policial y el menor de 20 años, Sohar, continúa en prisión a la espera del juicio que se va a celebrar el próximo 3 de noviembre. La Fiscalía pide para él la pena de muerte. Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo. Pásela, pásela muy bien. La Fiscalía pide para él. En las noticias. Héctor Polo, informa.